Gracias por continuar con nosotros y ya está más que listo nuestro invitado del día de hoy. Él es Alex Bonilla, experto en temas de educación del Instituto de Estudios de Políticas Públicas en Nicaragua, del IEP. Algo muy interesante que vamos a hablar el día de hoy es acerca de los desafíos de la educación. Como todos sabemos, bienvenido Alex, muchas gracias. Es que la educación ha sido una de las principales cosas, una de las principales rubros o dimensiones que ha sido afectada en Nicaragua por esta situación sociopolítica que estamos viviendo. Hablemos un poco de lo que ustedes han logrado percibir en sus últimos estudios. Sí, desde 2015 aproximadamente el IEP retomó la línea de investigación en educación precisamente para abordar lo sensible que es hablar de la calidad educativa y generar conocimiento para que la población nicaragüense esté cada vez más informada sobre los retos y desafíos, en particular de la calidad de la educación. Es un enfoque que ha resurgido a partir de las cumbres mundiales más recientes que se han desarrollado en varias partes como la de Dakar o como la de Yontiem. Es importante destacar que Nicaragua, a pesar de los esfuerzos que ha venido realizando, todavía tiene algunos retos, algunos compromisos que merecen una mayor dedicación de esfuerzo, una mayor dedicación de inversión para poder alcanzar las metas y los desafíos que se han planteado en estas grandes cumbres internacionales. Y precisamente el hablar de la calidad educativa hoy pasa por temas tan sensibles como la formación de los maestros y nosotros hemos hecho investigación para abordar precisamente cuál es la situación de los maestros y las maestras en nuestro país. Pasa por la dignificación de esa carrera docente, pasa también por el mejoramiento de la infraestructura escolar que como sabemos en el país es un tema muy sensible, sobre todo en aquellas zonas como las rurales en donde se ha estado incrementando el acceso, pero no vemos un esfuerzo mayor en infraestructura. Ahora, algo muy importante que mencionaban ustedes en un informe reciente es acerca del presupuesto general de la República, que obviamente ha afectado partes sensibles como la salud y la educación. ¿De qué manera esto viene de alguna manera a dar como una estocada a la educación? Porque es importante invertir en educación y acá en Nicaragua se está reduciendo el presupuesto. Sí, desde hace, digamos desde sus inicios el IEB ha aportado a la revisión de los presupuestos generales de la República y en los últimos tres años quizás lo que se ha visto es una pequeña variación, pero esa variación que es porcentual, que la notamos porcentual y la notamos mínima, es una variación grande en relación a lo que se ejecuta en el Ministerio de Educación. Solo pensar que hay un aparato de aproximadamente 60.000 maestros que desarrollan la educación en los distintos niveles del subsistema de educación básica y media. El tema de la inversión en educación en los últimos años ha sido cuestionada y si vos tal vez recordás aquella famosa campaña del 7% es la nota, donde los países y en particular Nicaragua con el apoyo de la sociedad civil demandaban que la inversión en términos porcentuales hacia la educación fuera del 7% del presupuesto general de la República y después se habló del 7% del PIB. La verdad es que lo que hemos encontrado es que la inversión en educación todavía es mínima, se requiere una inversión que esté bien focalizada, pero también hemos comenzado a hablar nosotros de la calidad del gasto en educación, porque hay muchos programas en el Ministerio de Educación que cuentan con el apoyo de financiamiento externo, pero aquellos programas que son los más emblemáticos del Ministerio de Educación se ejecutan con presupuesto, como por ejemplo todo el plan de inversión e infraestructura. ¿Y qué pasa? Nosotros en los últimos cinco años hemos notado que el Ministerio de Educación es uno de los ministerios que menos ejecuta el presupuesto asignado y anualmente se ve seriamente afectado por la reforma presupuestaria. Esto es la expresión de un sistema, de un Ministerio de Educación que tiene serias limitaciones en la eficiencia del gasto, en la eficiencia de los recursos que debe de gestionar. De hecho, ustedes lo mencionan y hablan acerca de una inadecuada infraestructura escolar. Esto influye mucho, ¿no?, en el desarrollo de los estudiantes y las estudiantes. Obviamente que una escuela que no tiene los ambientes que se espera que tengan es una escuela que no va a favorecer la construcción de aprendizaje en los estudiantes. Cuando hablamos de favorecer el aprendizaje tenemos que pensar en cómo va a aprender a leer y a escribir un niño, una niña, un adolescente de este país. Y pensemos sobre todo en aquellos niños y niñas que viven en las zonas rurales alejadas en donde tampoco existen bibliotecas, en donde no hay pizarras, en donde no hay pupitres. Entonces, el tema de la infraestructura escolar ha tomado un auge importante en las grandes cumbres mundiales sobre educación porque la dignificación de los ambientes escolares no es algo que surge con este gobierno, sino que es un elemento que contextualmente se ha venido trabajando a nivel mundial, a nivel global, como una meta importante para hablar de calidad de los sistemas educativos nacionales. En ese caso, Nicaragua tiene un reto grande y es continuar mejorando la infraestructura de las escuelas y ampliar esa infraestructura. Es decir, si hay más demanda, si hay una política de escolarización, entonces deben de haber aulas más disponibles para que no nos pase lo que ha pasado en los últimos años, que tenemos aulas hasta de 90 y 100 estudiantes a inicio de año. Ahora, algo muy importante que también pienso que es necesario abordar acá y es hablar sobre la preparación que tienen los maestros. ¿Qué tan preparados están los docentes que están brindándole educación a los muchachos o muchachas en las escuelas públicas, por ejemplo? En estos estudios que hemos realizado en los últimos tres años, hemos logrado hallar evidencias y eso no es nada nuevo. Desde el punto de vista de quienes manejan el sistema educativo nacional saben que Nicaragua es el país de la región de Centroamérica, que es el que menos les paga a sus maestros y es el país en donde el sistema educativo todavía los forma a nivel de técnico medio. O sea, ¿qué te quiero decir? Que el título de un maestro y de una maestra que egresa de las escuelas normales tiene el mismo título que toma alguien que ha hecho un curso básico o un curso de técnico medio de banistería, de carpintería, de fontanería, etc. Y no es que sean malos e indignas estas carreras, ¿verdad? Sino que la profesión docente requiere una mirada excepcional desde el punto de vista de la construcción de saberes en los maestros y maestras para poder impartir sus clases. En Costa Rica la formación docente es un tema que todos los años está renovándose a sí mismo. Las universidades replantean sus planes de formación, se abren programas de estudios en diversidad de temáticas. En Nicaragua eso todavía es una materia pendiente porque las escuelas normales son las únicas que están certificadas para formar maestros a nivel de primaria y las facultades de educación, principalmente la UNAM Managua y otras que están por ahí, pues están formando a nivel de licenciatura. Hoy en día, en la mayoría de países de Centroamérica, para que un maestro o una maestra dé clases en una escuela, en una aula de primaria, debe tener como mínimo la licenciatura en ciencias de la educación. Acá, con salir con un título de maestro de educación primaria lo hace. Y para dar clases en secundaria, Guatemala, por ejemplo, acaba de pasar por todo un proceso en que los maestros están certificados a nivel de maestría en psicopedagogía, en educación especial, en educación exclusiva, etc. Y aquí en Nicaragua, pues a veces hasta no es necesario ni que tenga el título de licenciatura. Esto tiene que ver también con una reforma sustantiva a la ley de carrera docente y asignar los recursos que merece la formación de maestros en el país. Ahora, yo solamente quiero resaltar que no se trata de minimizar, obviamente, el esfuerzo que realizan los maestros acá en Nicaragua con las pocas herramientas que se les brinda. Sin embargo, creo y considero que es importante la preparación de los maestros para que puedan haber alumnos de calidad en un futuro, ¿no? Sí, claro. Está demostrado que el techo de la calidad de educación de un país es el techo de la calidad de la formación de sus maestros. Lo que un maestro sabe es lo que él va a enseñar. Si ese maestro sabe leer bien, tiene capacidad de análisis y de síntesis, si tiene creatividad y estimula esa creatividad, si estimula sus procesos cognitivos, pues va a ser un maestro que eso mismo va a desarrollar con sus estudiantes aplicándolos a sus niveles. ¿Qué pasa si tenemos maestros y maestras que no tienen cultura o hábito lector? Son maestros que no van a cultivar en sus estudiantes ese hábito por la lectura también. Bien, ¿y qué pasa? Tenemos unas muestras, unas evidencias muy importantes. En el año 2016, la UNESCO presentó los resultados de su tercer estudio regional, el Terce, que consiste en la aplicación de pruebas a estudiantes de tercero y sexto grado en las áreas de lenguaje, matemáticas, escritura y ciencias. Y en Nicaragua, los estudiantes aplicaron a las pruebas y en los resultados a nivel latinoamericano de un total de 15 países, Nicaragua se posicionó en el puesto número 13. Pero más allá de ese puesto número 13, habría que revisar que los estudiantes de Nicaragua, superando a los de Panamá, los de República Dominicana, son los estudiantes que demostraron menos dominios, menos avances en la adquisición de habilidades tan importantes para el éxito escolar y para el éxito personal como es la lectura, la redacción y la concepción científica del mundo. O sea, ¿qué te quiero decir con esto? Que realmente la educación, la calidad de la educación en Nicaragua tiene que ser vista también desde cómo estamos formando a nuestros maestros. No basta con ampliar la infraestructura, no basta con llevar computadoras a las aulas de clase, no basta con llevar o inaugurar un aula de computación cuando ni siquiera en la escuela hay acceso a internet o cuando no está el maestro que debe atender también este tipo de aprendizaje. Es fundamental la formación de nuestros maestros. Un maestro mal formado va a ser un maestro que nos va a enseñar adecuadamente, los estudiantes nos van a aprender adecuadamente y también, como vos lo decías, hay que reconocer que hay maestros excepcionales, hay maestros que a pesar de las limitaciones que tienen, a pesar en el área rural de que tienen que caminar hasta cuatro horas para llegar a su escuela, son maestros que lo dan todo y dan lo que pueden dar porque también el sistema no les ofrece mucho, sin embargo, tienen un compromiso serio con la educación de sus comunidades. Ahora, solamente para retomar un poco, ¿qué tanto funciona la implementación de las tecnologías dentro de las escuelas? Me gustaría que me responda esto al regresar. Ya volvemos, no se vayan. Desde el año 2016, el Ministerio de Educación viene implementando la política TIC en Educación, una política que se vio respaldada por aquellas fundaciones empresariales que tienen programas de responsabilidad social en educación. Y esas empresas, a través de sus fundaciones empresariales, lanzaron algunos programas que tenían que ver con llevar tecnología educativa a las escuelas y lo que se ha hecho más reciente es la incursión en el tema de robótica. Nosotros en el año 2016, 2017, presentamos un estudio sobre cuáles eran los niveles de equidad educativa en los contextos rurales de Nicaragua. Logramos llegar a 153 comunidades rurales de este país y uno de los hallazgos más importantes es que de un total de 257 maestros y maestras de multigrado, estamos hablando de aquellas escuelas en donde no hay grados completos en la zona rural principalmente, de 257 maestros, tan solo el 8% nos dijo que en sus escuelas había acceso a tecnología. Entonces, cualquier política o estrategia educativa que tenga que ver con la incorporación de las TIC en educación no va a tener el éxito esperado, mientras en las escuelas no existan ni los recursos, ni el mobiliario, ni la infraestructura tecnológica requerida para echar a andar cualquier iniciativa basada en el uso de software educativo aplicado precisamente a los procesos de enseñanza, en lectura, en matemáticas, en ciencia, porque como sabemos, hoy la tecnología nos ofrece un menú bastante amplio, ¿verdad?, de aplicaciones tecnológicas para asistir procesos de aprendizaje. ¿Qué pasa? Hay escuelas que tienen, y eso lo corroboramos en las visitas a las comunidades o a los centros escolares, este laboratorio de informática bien equipado, hasta una placa de la fundación que lo ha donado, o sea, ha sido el propio Ministerio de Educación, pero está cerrado. ¿Por qué está cerrado? Primero, porque también en Nicaragua la cultura digital no es algo que esté permanentemente viéndose como un potencial de aprendizaje. Y esto pasa en las escuelas también, porque nuestros maestros no están formados para las tecnologías TIC. Necesitamos maestros del siglo XXI, maestros con habilidades TIC para el siglo XXI. Y si ellos tienen temor de tocar una computadora, pues tampoco van a disponerse a usarla como una herramienta de trabajo para enseñar a sus estudiantes. Y el otro elemento que también es destacable dentro de esto que encontramos es que también la escuela no cuenta con la seguridad que se requiere y con los recursos eléctricos, por ejemplo, de espacio, el maestro que no está de planta y eso pues también hace que la política o que el uso de las tecnologías en las aulas no sea el esperado. Ahora, yo también tengo esta pregunta y es ¿realmente estos talleres que está realizando el gobierno de Nicaragua, que le llaman TEPSE, ¿están funcionando para mejorar la educación de los mismos maestros? ¿Están funcionando para mejorar el desarrollo de ellos en sus áreas? Sí, lo que antes conocíamos como TEPSE desde el 2017 se vienen llamando EPI, Espacios Pedagógicos de Interaprendizaje, ¿verdad? Se cambió el de Talleres de Evaluación, Programación y Capacitación Educativa a EPI, que ya dije qué significaba. La visión era cambiar ese sentido de lo que los mismos maestros resentían alrededor de que todos los meses del año escolar, el último viernes se reunían en la escuela base, una escuela que era estratégicamente ubicada en una zona donde todos los maestros podían llegar a reunirse y bueno, pues se suponía que llegaban a planificar el siguiente mes de clase, a evaluar lo que había sucedido en el anterior, que recién concluía, y a intercapacitarse. Pero la estrategia no surtió el efecto esperado. El cambio hacia EPI, pues solo fue, a nuestro parecer, y basado en esas investigaciones, no fue nada más que cambiar el nombre del espacio, porque los maestros siguen resintiendo que los EPIs tampoco responden a esas necesidades de formación continua que también los maestros deben de tener. Quiero comentarte que la formación de los maestros tiene varios modelos, pero hay dos que son fundamentales. La formación inicial, que es la que forma a los maestros para asignarle un título, es la formación que los hacen maestros para ejercer el servicio de la docencia educativa, y lo de la docencia, perdón, y la otra, que es la formación continua, que es la que se hace a través de cursos, talleres, seminarios, conferencias especializadas, para ir enriqueciendo los conocimientos que tiene y pueda llevar. Los EPIs pensaban ser esos espacios. En el año 2016, presentamos un estudio sobre eficacia escolar y calidad educativa en Nicaragua, y encontramos que los maestros decían que los EPIs debían de ser transformados, los TEPS en entonces, debían de ser transformados en algo más innovador, más creativo, y en ese caso, pues no fue así. Claro, porque perfectamente se pudiesen utilizar estos talleres, que ahora han cambiado el nombre, para capacitar en esa área, por ejemplo, en el área tecnológica, que muchísimos maestros no tienen el conocimiento que se necesita para usar las TIC. Claro, pero eso te hace pensar que necesitas, a ver, en Nicaragua hay un modelo de organización de las escuelas, que, pues últimamente no se ha venido hablando mucho, pero persiste. En Nicaragua se conformaron los núcleos educativos. A partir de 2007, había un grupo de escuelas organizadas en un territorio que gestionaban sus estrategias educativas. Había una escuela central, llamada escuela base, y las otras que estaban cercanas a esta escuela base eran las escuelas satélites. La escuela base requería que tuviera ciertas condiciones para poder ser la base de ese núcleo educativo. Debía tener buena infraestructura, debía tener todas las modalidades, un número significativo de maestros. Pero, a la par de desarrollar la estrategia de los TEPSE, o ahora de los EPI, se notó que hacían falta algunos elementos que eran sustantivos para los procesos de formación continua de los maestros. Y en este caso, hablemos de los laboratorios de informática. No todas las escuelas bases, porque no todas las escuelas de este país tampoco tienen un laboratorio de informática o de computación, o como querramos llamarle. Y eso te hace pensar en que la estrategia a utilizar pasa por otras ideas. Se han venido realizando algunos esfuerzos, por ejemplo, el Ministerio de Educación ha venido haciendo congresos de informática, ha mandado a maestros a capacitarse a Corea del Sur, a China-Taiwán en la temática. Pero, ¿qué pasa cuando el maestro viene aquí a Nicaragua, recién formado, a adquirir una experiencia en otra parte del mundo, con un desarrollo tecnológico que no es ni el talón de lo que nosotros tenemos y se encuentra con la triste realidad que no puede echar a andar lo que ha traído para innovar porque no cuenta con los recursos, con los materiales y con los ambientes necesarios para eso. Entonces, también tenemos ese fuerte desafío es que la perspectiva de la informática educativa en la educación nicaragüense tiene que ser también replanteada, debe tener más recursos y sobre todo también pasar por ese componente que es la formación de los maestros. Ahora, en otro aspecto, con esta crisis que está viviendo el país, esta situación sociopolítica y económica que ha afectado a todos los nicaragüenses, ¿qué nuevos aspectos se suman a los retos que ya tenía la educación en Nicaragua? Mira, desde que se presentó la crisis, pues vimos cómo el sistema educativo se vino afectando principalmente el de educación básica y media, el subsistema de educación básica y media con la suspensión de las jornadas de clases. Cuando los estudiantes del colegio, Maestro Gabriel, si mal no recuerdo, a finales o a mediados de mayo de este año, se manifestaron en contra de la represión, el Ministerio de Educación dictó suspender las clases en educación secundaria. Ya desde ahí hay una situación que se torna crítica porque los estudiantes en cada año o en cada ciclo lectivo aprenden un sinnúmero de habilidades y de competencias que son necesarias para seguir en su proceso de formación. Este año, nuestros bachilleres, los estudiantes que van del sexto grado y probablemente los niños y niñas que egresan del tercer nivel de preescolar llevan menos conocimiento, menos aprendizaje, menos habilidades desarrolladas porque aunque hayan planes de reforzamiento educativo, no vas a enseñarle a un estudiante en tres, cuatro días lo que no aprendió en meses de clase. Entonces, ahí hay un elemento. Lo que pasó en el Colegio República Argentina, que lo vimos a través de distintos medios con la niña que lanzó la piedra y que luego fue apuntada por un policía con un arma de fuego, te hace pensar que también hay una crisis desde el punto de vista de lo que representa la seguridad y la protección de los estudiantes en las escuelas públicas de este país. Entonces, tenemos que pensar que los estudiantes de Nicaragua están resintiendo de la crisis porque hay todo un sentido de inseguridad, de falta de protección y realmente esta situación presentada en el Colegio República Argentina hace pensar que el Estado de Nicaragua no está garantizando el principio de protección que se establece en la Convención de los Derechos del Niño y la Niña y que Nicaragua es signataria y que para eso está creado el Código de la Niña y la Adolescencia y para eso es que debe de funcionar la Procuraduría Especial de las Niñas y la Adolescencia. Ahora, también es importante mencionar de qué manera Nicaragua puede lograr superar todos estos retos para el año 2019 que ya estamos casi a las puertas. Sí, prácticamente el año 2018, el año lectivo 2018 ha terminado, ha terminado, ¿verdad? Los maestros y las maestras están hoy probablemente estén haciendo los últimos eventos o las últimas acciones que tienen que ver con el cierre del año escolar. Mira, realmente, a simple vista, el futuro no es prometedor, el futuro inmediato no es prometedor para la educación de este país. Sin embargo, debemos de confiar en que se van a replantear las metas educativas. El próximo año, Nicaragua vuelve a pasar por evaluación de la UNESCO. Se desarrollan las pruebas ERSE, se van a llamar pruebas ERSE, donde los estudiantes nicaragüenses van a participar nuevamente de esta aplicación de pruebas en estas áreas fundamentales. Todavía no sabemos si oficialmente el gobierno va a aceptar ser parte de este estudio que desarrolla la UNESCO en los 15 países de Latinoamérica que se suscriben a este tipo de acciones. Pero quizás ahí vamos a decir, con esos resultados nos vamos a dar cuenta cuál fue el efecto de la crisis en el aprendizaje de los estudiantes. Por otro lado, el día 29 de noviembre presentamos un informe sobre el tema de los despidos de los maestros y a la fecha tenemos registrados con evidencias y con testimonio 58 maestros despedidos en este país en el contexto de la crisis y son maestros que sencillamente no quisieron manifestarse ni a favor ni en contra de nadie o que se expresaron libremente en aquellos espacios que ellos consideraron que son sus derechos porque realmente es el derecho el que los asiste y esto va a representar también que la carga docente esté bajo asedio bajo amenaza porque encontramos en los testimonios en lo que nos dijeron los maestros que se sienten reprimidos que se sienten amenazados por no poder expresarse libremente y porque tienen que hacer algunas cosas que obligadamente las desarrollan porque si no pierden sus plazas. lo peor que puede pasar es que la educación de este país se siga viendo como un servicio público y no como un derecho humano fundamental y eso es lo que ese es el cambio quizás más más a fondo en términos estructurales que el Ministerio de Educación debe de pensar eso pasa por dejar de adoctrinar la educación del país por asignar más recursos por dignificar la carrera docente por mejorar la ejecución del plan de inversión e infraestructura del Ministerio de Educación que todos los años es afectado y sobre todo con voluntad política para que también la sociedad civil que trabaja en educación con proyectos programas y planes educativos puedan seguir aportando porque si hay algo que este Ministerio de Educación debe tener claro es que solo no puede este problema de la educación de este país si bien es cierto no es de estos años es un problema que viene desde hace muchos años pero le ha tocado en este momento esta situación y por tal razón debe de ser de resarcir el derecho humano de los nicaragüenses a una educación de calidad necesita aliados efectivamente el Ministerio de Educación agradecemos mucho Alex por haber compartido con nosotros siempre será su casa Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video